El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte. El día de hoy, finalmente, estas amenazas se cumplieron y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros, de nuestro equipo. Hace unos minutos atentaron en contra de su vida, perdió la vida ya hace unos minutos. Así las cosas con Monitor Michoacán. Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos. El día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho. Solo me queda decirle a la familia de nuestro compañero que no vamos a dejar las cosas así y las vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Les ofrezco una disculpa. Se me quebró un poco la voz. Hoy, finalmente, las amenazas se cumplen. Y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que llegaron. Le dispararon de manera ruin, de manera cobarde. Nosotros no estamos armados. Nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta. Lamentamos este hecho y lo condenamos. Hay nombres. Sabemos de dónde viene todo esto. Hoy lo cumplieron. La información va a seguir fluyendo al final. Y vamos a seguir señalando corrupciones y políticos corruptos. Aunque la vida nos vaya en ello. Lamento tanto este hecho. Lamento que las cosas sean así. Y que se trate de coartar la libertad de expresión en la información veraz y oportuna. Ya había señalado a algunas personas y algunos políticos. Hoy lo vuelvo a reiterar. Lo sigo señalando. Sigo reiterando a los mismos. Y a algunos otros que ya será una investigación. Hoy no me queda más que agradecerles a todos. Los ciudadanos. A toda la población honesta. A toda la población honesta. Condeno también aquellos perfiles falsos que han estado defendiendo la corrupción. Vaya desde aquí mi condena. A todos aquellos que defienden políticos corruptos. Hoy Monitor Michoacán está de luto. No vamos a transmitir hoy Distrito 13 al igual que lo hicimos el viernes. Hoy no lo vamos a transmitir. No sé qué va a pasar. Pero sí les digo que no vamos a quitar el dedo del janglón. En seguir apoyando las causas justas y en seguir exhibiendo corruptos. Vaya mi solidaridad con la familia de nuestro compañero. Malditos aquellos. Malditos aquellos que. Hoy atentaron contra una vida de una persona inocente. Gracias amigos. Ciudadanos todos. Por su solidaridad y por apoyarnos. Yo soy Armando Linares para Monitor Michoacán. Muchísimas gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.